Uno de los grandes retos del siglo XXI es el envejecimiento progresivo de la población mundial. Entre los años 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años pasará del 12% al 22%. En los últimos 100 años, la esperanza de vida en España se ha duplicado, pasando de los 40 a los 83 años. Actualmente, aumenta a un ritmo de 10 horas por día. En la población con discapacidad intelectual, aproximadamente el 10% son mayores de 60 años. La vida de los hermanos es algo curioso. Desde los primeros años de mi vida, nuestros familiares y seres queridos nos ayudan a vivir la vida al máximo. Porque nos quieren y que seamos felices. Desde pequeños, tenemos experiencias nuevas a diario. Los primeros pasos, las primeras caricias. El primer día de la escuela, el primer amigo, las primeras pisadas en la playa, el primer amor, el primer trabajo. Y también vamos dejando a la gente. Encuentro y desencuentro. Vamos creciendo y teniendo experiencias nuevas. Pero ¿qué pasa cuando nos hacemos mayores? Para la gente que tengo que dejar de hacer ciertas cosas. Porque es lo que nos enveje de nosotros. ¿Por qué nos han hecho creer esto? La vida es maravillosa y sorprendente. Y por supuesto, no se acaba ni a los 50, 60, 70 o 80. Envejecemos en el momento que nacemos. Vivir es envejecer y envejecer es vivir. Yo creo que hay muchas maneras de envejecer. Puedes quedarte quieto y mirar cómo pasa la vida. Puedes incluso ver cómo otros lo disfrutan. Puedes andarte en el pasado. Y lamentar que ya no eres tan joven para seguir disfrutando. Y también puedes recordar las experiencias que he vivido y vivir otras nuevas. Hemos encontrado personas que nos acompañan en este viaje. Porque hemos creído que somos capaces. Me llevo un poco al camino y mi vida es emocionante. Mi vida es puro cambio. Mi vida tiene ritmo. Mi vida es como una montaña rusa. Mi vida es fenomenal. Mi vida es compartir con mis amigos. Mi vida es serenidad. Mi vida es serenidad. Mi vida es tranquila y felicidad. Mi vida es tranquila y feliz. Mi vida es serenidad. Mi vida es cierta. Gracias por ver el video.